¿Qué pasa riders? Hoy os traigo un nuevo vídeo del proyecto Celica y no, no se me ha ido la pinza ni nada, llevo gafas porque me he levantado, tenía el ojo hinchado y lo tengo muy rojo, así que he dicho pues me voy a poner gafas porque no me apetece salir así en el vídeo. Entonces, ¿de qué va a tratar el vídeo de hoy? Porque es un vídeo del proyecto Celica y estoy yo en la habitación. El coche, como he visto ya en el vídeo, ya está el motorador puesto, ya está casi todo montado, quedan cuatro tonterías, como montar el colector, la distribución y poner la instalación. Entonces, del colector y la distribución y alguna cosilla más tengo tomas, como por ejemplo poner aceite y todas las cosas que había que hacer al coche, pero por ejemplo de instalación no la puedo grabar. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay que conectar un montón de cosas, tengo que buscarlo en el teléfono y yo grabo con el teléfono. Entonces, si yo tengo que grabar con el teléfono, tengo que buscar las cosas en el teléfono, no puedo estar cortando el vídeo que hago por tres, luego hay sitios donde no puedo meter el teléfono para grabar y cosas por el estilo. Así que básicamente, eso es el paso de grabarlo, os pondré ahora unos vídeos de las cosas que grabo así más chulas, con un poquito de música, como hago siempre, un montaje. Y os pondré ya directamente cuando arranco el coche por primera vez, para que veáis cómo sonaba y todo. Y bueno, no es un ruido súper guapo, que digamos, porque no tiene línea de escape hecha todavía ni nada, ya se vendrá. Y básicamente es el deseo. Ahora os dejaré las tomas y ahora cuando acabéis de ver el vídeo, vuelvo y os explico unas cosas muy importantes que os tengo que explicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora que ya habéis visto, ya habéis visto que el coche ha arrancado, suena bastante bien. Y le quedan hacer cuatro detallitos de nada, que lo veremos la próxima semana en el siguiente vídeo del proyecto Celica. Y ya sería el último enfocado a esta parte del proyecto. Porque ahora ya el proyecto principalmente se iba a basar en cómo arreglaba el motor y cómo lo volvamos a poner en circulación. Ahora el coche, ya en la próxima semana, le pondremos las cuatro tendrías que le quedan como el puente y alguna cosilla más. Y lo pondremos en el suelo. Entonces el coche ya podrá circular y se le podrá pasar la ITV y todas esas cosas que ahora mismo no tiene porque no anda el coche. No tenía ni motor. Entonces, la primera semana veremos cómo es de si ya se pone el suelo, básicamente lo que habéis dicho. Y quería deciros también que el lunes habrá un vídeo que os explicaré por el enfoque que va a tener ahora el proyecto Celica. Porque si el proyecto ya está montado al motor, pues básicamente lo que os había dicho de que iba a ir el proyecto Celica se está acabando. Así que el lunes os explicaré el nuevo enfoque que va a tener y una especie de pregunta o encuesta a ver cómo opináis vosotros y qué os parece el enfoque que va a tener nuevo. Así que espero que le dé mucho apoyo, que os suscribáis para seguir la serie y que la compartáis con vuestros amigos para que más gente vea todo esto y podamos crecer como familia. Así que deciros sobre todo que perdón por no subir vídeos el lunes, estuve muy liado y no encontré la ocasión de grabar. Bueno, nada, suscribiros, darle like, compartir a vuestros amigos como os he dicho antes y nos vemos la próxima.